Veniste al mundo solo por mi amor Por funas te ofrezco mi piel corazón Te pido el perdón, pa' que lo merezco Al arrojo niño, al arrojo ya Que veniste al mundo solo por mi amor No hagas cucharitos, duermes padre amado Que mi fuerte estado os causa conflicto Al arrojo niño, al arrojo ya Veniste al mundo solo por mi amor Al dolor me conmueve de tus animales Por finos leales, tu amor los conmueve Al arrojo niño, al arrojo ya Que veniste al mundo solo por mi amor Hiciste por nombre llamar Rey Jesús Compadre amante, tu me diste luz Al arrojo niño, al arrojo ya Que veniste al mundo solo por mi amor Este arrojo niño, al arrojo ya Que veniste al mundo solo por mi amor Al arrojo niño, al arrojo ya Que veniste al mundo solo por mi amor Mi querido padre, mi querido padre, mi querido padre Mi querido padre, mi Dios y Señor Que veniste al mundo solo por mi amor Al arrojo niño, al arrojo ya Que veniste al mundo solo por mi amor En el rudo invierno, al arrojo ya En el rudo invierno, tu mi Dios naciste En el rudo invierno, tu mi Dios naciste De todas mis culpas, ya me redimiste Al arrojo niño, al arrojo ya Que veniste al mundo solo por mi amor La gloria te canta, al arrojo ya Para que te duermas y del sueño goces Al arrojo niño, al arrojo ya Que veniste al mundo solo por mi amor Delicias del mundo son pena y pesar Por eso el eterno se quiso humana Al arrojo niño, al arrojo ya Que veniste al mundo solo por mi amor La gloria te canta, al arrojo ya Gracias.